Ajá. Claro, usted sabe que lo voy a 같은 y repitiendo. Mira, alguien me preguntó ahorita. No dije yo. Alguien me preguntó la nueva. Alguien me preguntó ahorita. Soy vos, pero no sé lo que me mandó. Una amiga, mira lo que me mandó. Oye lo que me mandó una amiga. Vamos a ver. Te voy a el Calman, na, na, na. Aperú, lo digo no pa' ahí, mi Calman. Te voy a ir a el pal de Hora. Oye, no ve que va a pasar. Adelante. Yo no con un desánimo en la calle, óyeme, qué malo ser pobre, yo no me pido esa fiesta, yo no salgo de mi casa el día de la fiesta de telemicro, pero imagínate el trabajo, los chelitos, estoy en la calle y no puedo verla, porque tengo una televisión de negocio, pero tú sabes que la gente no me da paz. Que la gente no me da paz. Entonces, Hochi, ella me escribió, ¿cuándo repiten la fiesta de telemicro? Yo lo dije, esa fiesta es aspiracional, sí, sí, la fiesta es aspiracional. Yo, por ejemplo, la voy a ver en las repeticiones. La repetición esta noche y mañana tú la ves. La voy a ver esta noche. ¡Buenas! ¡Caimán, aé! ¡Ay, Caimán! ¿Dónde está el Caimán? ¡Vámonos, bombaritas para la lucha que está ahí, sin dedo! ¡Buenas! ¡Avértelo a este! ¡Buenas, sí, sí, señora! ¡Ay, Caimán! ¿Dónde está el Caimán? ¡El Caimán! ¡Dónde está el Pausamela! ¡Y no me deja pasar! ¡A lo buena! Yo me lo tengo que no se moje, papá era bueno. Bebí en su casa, como yo. ¿A ti qué? Yo salí a mi país, me veo mi roma en mi galería. Y no me meto con nadie. ¡No repíteme ese disco! ¡No repíteselo para que no se vaya para la calle! Yo me veo mi roma, tranquilo. No, que me estén llamando. ¿Te gusta tu roma en tu casa? Mi roma en mi casa, yo no estoy jodiendo con los tigres ya, porque estamos frenando feo. ¡Apague esa luz! ¡No, no, no, no! Dame mi roma en mi galería en mi casa. Un cigarro, no. ¡No me lo tengo que hacer! ¡Pues mira! ¡Me menciona el canario en su CD! ¡Dime! ¡Búscamelo para yo a ustedes! ¡No, no, no! ¡No, no necesito yo ese mencho! ¡Oyelo ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a vivirlo! ¡Oyelo ahí! ¡Verecita negra en mi casa! ¡Oye, que flaco! Dije que Jochi se la llevó para el cuarto de Tula. ¡Pero que tú dices! ¡Es mentira, eh! ¡Pero también comenta por ahí que los compadres se murieron! ¡Queda! ¡Queda! Hay un rum rum por las calles que unos dicen que es mentira y otros dicen que es verdad que dicen que los compadres que gururu, que barada que patatín, que patata que yo no sé que qué sé yo El caso es que con los compadres siempre hay un rum rum El caso es que con los compadres siempre hay un rum rum Ya lo quiere copiar, ya lo quiere copiar Pero con hombres y de original apoyen al artista criollo ¡Aúdame, Mauri! ¿Cómo es? Hay una filita Si hay un grupo atentado que te están mirando ¡Vamos a arrepiéndese! Que se le va a dar una copia Señores, yo tengo que secuestrar a mi CD Dios mío Y eso, que el cinturón negro no está aquí ¿Qué es que Jm? Que ese sí es vivo ¡Ay, Dios mío! Jota cuando te dieron el autor Y el escritorio Sin darse cuenta Sin darse cuenta Dios mío No, no, no Yo te digo a ti Pero que bien Que bueno Pero es un tremendo trabajo Que hizo el amigo José Alberto ¡Ay! 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 Yo llego allá ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Le manda un teche? ¡No problema! ¡Ay! No, no, no ¿Qué pasa su bebé? Me dijiste ¿Duelo el tiempo? Mira, está abierto No, no, no ¿Octor? Octor, octor ¿Pero qué es la caída? ¡Uh! Está abierto La cagupi Él y el doctor Solano No sabe cuál de los dos andan Yo no dijilo Solano ¿El doctor Solano, tú sabes? No, no, no No, no Andaba con... Pero ¿por qué no te la jugaste? Tenía que jugársela Andaba con un cruzado Yo le llegué Correa le mató un fuego no quitaron el saludo para mi hermano es otro bueno el doctor virgilio solar no no yo lo atacaba de paca ay si se ofende en un avión una vez pidió una vainita tú estabas ahí le dijeron el con tarjeta no hay problema elija una yo le dije yo no ando con tarjeta y a mi me brindaron 2010 fue eso 2009 usted la mente suya hay que ponerle una vaina tú estabas ahí pues yo estaba ahí no fue como Arduay que te dijo que estaba muy temprano para beber ese respondió ese cuento de Arduay Arduay nuestro querido amigo Rafael Arduay íbamos una vez para Miami para un show en Miami contratado todo el mundo todo lo cómico era un bolo en la mañana el show era en la noche ya tú sabes para Miami un avión 10 de la mañana un viejo un viejo de la mañana para frenar las dos son dos horitas Miami y uno que viene y le dice a la zapata y le dice a la zapata dame un pollito el pensado que era frío apropelado y le dice a la zapata son 10 dólares pero pensándolo está muy temprano está muy temprano está muy temprano pero está muy temprano para acá Dile el cuento mío en primera clase y Correa Correa una vez estábamos ¿dónde? en Nueva York iba por Nueva York era que íbamos íbamos no era regresando no íbamos íbamos por Nueva York yo ya para acá vengo durmiendo está bien ok entonces yo no sé qué fue lo que pasó que te conseguimos un upgrade en primera conseguimos a correr un upgrade en primera coche correr en primera exactamente en primera yo voy normal y correr hasta ahí pero yo voy correr hasta como amarrado y no pide nada no pide nada y es que el hombre no sabe como el meneo en primera yo lo había subido en primera primera en primera en primera en primera siempre económico siempre behind y le he dicho porque no estábamos cerca yo estábamos lejos no estábamos uno al lado del otro y yo le he dicho yo estoy comiendo y bebiendo todo normal bien va bien y yo digo pero como está faltando es como media hora para aterrizar le digo corre pero tú puedes comer todo lo que tú quieras que no hay problema anda coño ahora que todo viene a decir dos trampes y yo soltalo y yo soltalo la mesita quita la mesita en todos tus consumos ganas el doble de ceritos que irán